No afecta a los contratos, nosotros hemos hecho el compromiso de no modificar los contratos, las rondas, los más de 100 contratos que se entregaron durante la reforma energética y vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, hacer valer el interés nacional sin modificación a la ley. Si se requiere una modificación a la ley para devolverle a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la Nación sobre los recursos naturales, entonces veríamos si se presenta una iniciativa de reforma constitucional, pero hasta ahora no, lo estamos contemplando. ¿Sería contrarreforma? Sería regresar a lo que había con ajustes, desde luego, con la nueva circunstancia, al dominio de la Nación sobre los recursos naturales y a considerar como empresas estratégicas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito de la anterior reforma era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nosotros pensamos que con el actual marco jurídico, y además ya inició el proceso de rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas para rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, pero es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar, repito, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución. Si hace falta hacer la reforma constitucional, la emprendemos en la segunda mitad del gobierno. Esto tomando en consideración que vienen elecciones el año próximo y luego la revocación del mandato del mes 22. Si la gente dice que yo me quede, que no renuncie, pues entonces sí veríamos. Si se necesita lo de la reforma constitucional, sobre todo para dejar amarrados los cambios, para que no se dé marcha atrás.